Bueno amigos, carerita con el Cerberus tuneado, eh, tengo miedo porque no sé si el Cerberus va a resultar, eh, pues ya sabéis, eh, atrancado en alguna de las zonas porque le hemos tuneado así un poquito bajo, pero bueno, esperemos que... Sinceramente lo siento mucho porque es que soy tontísimo, o sea, quedarse ahí pillado es de retraso, eh, o sea, de retraso, pero... ¡Ostras, hermano, te quedas pillado aquí, eh! ¡Oh, gracias! ¡Madre mía, gracias, loco! ¡Hola, hola! No sé si habría conseguido llegar, eh, o sea, acabo de llegar por esta persona, pero 100%, eh, o sea... No sé yo si habríamos conseguido llegar, eh, chavales, o sea, porque me estaba quedando como muy pillado, tío. Vale, uff, este camión es... Una locura de... ¡Madre mía! Hermano. Vamos, o sea, no llego ni para atrás, primo, what the fuck. Tienes que tener el salto activado, ¿no? No se llega, claro, tienes que tener el salto puesto, ¿no? Tienes que tener el salto puesto, creo que sí. Ah, no, 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 se llega, se llega bien, eh. Vale, se llega, se llega, se llega. Lo que pasa es que hay que tener... Vale, espérate, dale, dale. Respetemos, no, se llega bien. Yo pensaba que había que tener el salto activado, pero no, o sea, te pones la pared ahí para que pilles carrilla, claro, claro, claro. Todo tiene sentido. Mira, derrapamos aquí. Pillamos carrilla y se llega fácilmente, tío. Como alguien me tira, le reviento la cabeza. Vamos. Se llega, se llega sin problema. Mira, 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 que salto, mira, que salto, mira, que salto. Roza un poco, eh. En la carrocería roza un poco, chavales. Roza una mijilla, tío. Roza una mijilla, tío. Aquí llego de milagro, pero en el siguiente me da a mí que es en el chat, eh. Es que roza, tío, hay un tío que se la pasó a mí que ha contado, tío. ¿Para qué me pondría yo carrocería, de verdad? O sea, la parte de atrás roza, lo sé, chavales, lo sé, lo sé. Lo sé. Es que si os fijáis, yo soy el que lleva la parte de atrás más gorda. Es que no sé por qué me pongo la parte de atrás tan gorda, tío. O sea, no entiendo, hermano. O sea, no entiendo por qué soy tan tonto, de verdad. Es que roza, roza. O sea, definitivamente roza, chavales. Vamos a intentar, pues, yo qué sé, no sé lo que vamos a intentar. Lo voy a intentar una vez más y si no, me quito la carrera y la pongo otra vez y le quito la carrocería y no me como más la cabeza, eh. Porque es que si no me voy a amargar, tío. Vámonos. Va a rozar. ¡Por favor! Vale. Madre mía, vaya grito de nena, eh. ¡Por favor! Vale, vale, lo tenemos, chavales. Pero no sé yo esto... Es que roza tela, eh. Roza tela. Al final me arrepentí, tío. Verás, tú, que en alguna parte de la carrera... Nos quedamos pillados, ¿verás, tú? ¡Ostras! F en el chat, eh. Creo que no me caigo, creo que no me caigo. Bien controlado. Y es que tengo la rueda... Nah, shit. F. Tenía la rueda muy mal puesta. En fin, eh, eh, eh. Veo lagunas. Veo lagunas, amigos. Veo... ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ahora llevo el camión! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Se me ha cambiado el camión! Vale, vale, vale. ¡Estupendo! ¡Hala, pero llevo el camión como con ruedas deportivas! No, no, no te me caigas, no te me caigas, no te me caigas. No quiero perder este camión. No quiero perder este camión, no quiero perder... No, tío. ¿Se me ha puesto el camión con qué? O sea, ¿qué cojones? Mira... Vale, ahora llevo un camión normal. Vale, vale, vale. Menos mal que se me cambia el camión normal, chavales. Lo llevo sin carrocería. Menos mal. Vale, vale. Vamos a intentar pasando esto ya del tirón, eh. Vamos. Esto en verdad lo que hay que hacer es hacerlo con inercia todo el tiempo, chavales. ¡Buah, buah, buah, buah! El pito de esto, hermano, eh. ¡Hermanito! Va a aparecer ya. Vale. Es más fácil. Más fácil, amigos. A ver. Es que el primero se nos escapa. Si hubiera sido el primero, le ayudo, eh. El problema está en que el primero se nos está escapando. Que es diferente. Madre mía, qué grande es. De verdad, me da. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Vale, sí, sí, sí. Vale, pillamos el primero, eh, va. El primero es el señor Neón. Vamos, segundo, tercero. Tres puntos de trece. Vamos a ver esta carrera, eh. Vamos a ver esta carrerita. Uy, 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 uy. Dios mío, de verdad. Voy al límite, o sea, el camión es mega gigante, tío. Vale, un poquito para atrás, un poquito para adelante. Cogemos por dentro. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos. Vale. Vale, venga, va, eh. Ese es mi niño. No se cae el primero, eh. O sea, va a topísima, tío. Es el mejor del mundito, tío. El mejor del mundazo es el colega, eh. Así que cuidado. Creo que no tiene muchas ganas de perder este hombre. Vamos, menos mal que se me ha cambiado el camión a un camión normal, eh. O sea, es que si no... Se nos habría jodido un poquito aquí la vaina, cuidado. ¿Qué estás haciendo, compi? Vale. Espero que no me cueste lo mismo que a él, tío. Vale. Oh, Dios. Te imaginas que hubiera explotado, tío. Me habría hecho una gracia. Vale. 4.13. Le metemos aquí un poquito de presión al colega. Amigo, hay que darle rápido y punta, mi laca. Cuidado que te cae, mi laca. Vale, 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 vale. Nos lo pasamos con el huevo. Nos lo pasamos con el huevo. Vámonos. Vamos, 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 vamos. A tope, a tope. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Uf, no es eso, tío. O sea, hay sofás aquí de repente, ¿sabes? De rapito para adelante, para atrás. Estamos. Vale. Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tengo detrás pegado, ¿eh? O sea, no he estado ganando, pero para nada. Vale. Ok. Me pone... Esta escalera como que me hacen sacar lo máximo de mí, ¿sabes? Porque como que tienes que calcular muchísimo lo... Oh. Tengo que clavar a capó, ¿eh? Ah, que hay freno, loco. Entonces no hace falta clavar a capó. De hecho, clavar a capó ha sido lo que ha hecho que me caiga. Pensaba que no había freno, tío. Vale, pero aquí... Voy perfecto. Cuidado con el de atrás. Vale, no le he dado yo, ¿eh? O sea, parece que... Parece que le he dado yo, pero os juro que no le he dado, porque ni lo he rozado. Se ha caído él solo. Os lo prometo, tío. Vale, sub. Entiendo que si ha habido freno en la primera, habrá freno en la segunda. ¿Verdad? ¿Dónde hay, eh? Es que lo guay realmente sería que no pusieran freno para que tú tuvieras que calcular el salto y frenar bien, tío. Vamos. Vale, está hecho. Vale, ocho puntos de trece. Vámonos. What? Vale, nos tenemos que teletransportar ahora, ¿eh? Ojo, cuidado. Mira que troncho de camión, ¿eh? La madre, mira, 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 mira. Qué locura, hermano. Bueno, espérate, porque claro, me cayó reboleado. Mira las ruedas, qué guapas quedan, ¿eh? En el caballo, guapa, en verdad, tú sabes. Pero queda como raro, tío. Este camión que siempre va... No se le puede cambiar la rueda, obviamente, este camión. Esto está más modeado. ¡Uf! Mi ojo, me duele. ¡Ah! ¿Te imaginas, tío, que se me sale el ojo aquí? A ver. Vale, queda como muy... Muy cani, tío, la verdad. Vamos. Vale, te lo compro un poquito para atrás, chavales. Hay que tener cuidado con las curvas. Ok, y ya estaría, ¿eh? Carrera completada, chicos. Y ya estaría, tío. Estas pelotas aquí ya estaría, tío. Esto me ha resultado muy corto, chavales. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Pasadnoslo. Nos acabamos de pasar más esta trama. Para que veáis mi verdadera calidad en este juego. Mira, mira, mira. No, no, es que lo vais a flipar. Lo vais a flipar. Mira, 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 mira. Lo vais a flipar. Este hombre lo va a flipar. Este hombre lo va a decir. ¿Qué está haciendo este marcha atrás? Atentos. Mira, 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 mira. Mira cómo me lo paso marcha atrás, ¿eh? Mira, mira. El máquina, el máquina del lugar. El máquina del lugar. El máquina del lugar. Tal cual. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué pasa, amigo? Venga, voy a jugar contigo. Venga, quien gane, gana más. Dale. Ah, quien se lo pasa, no te gana. ¡Oh! ¡Ojo, jo, jo, jo! A ver, chavales, es que realmente no tengo muchas ganas de perder. ¡Venga, máquina! ¡Hasta luego! ¡Maravilloso! Yo creo que el tío no se ha pensado que no tenía el punto, ¿eh? Y cuando me ha visto reaparecer delante suya, se ha tenido... Se ha tenido que quedar así. ¡Pero qué cojones, tío! Le ha aparecido en toda la boca, ¿sabes? ¡Honda brutal, eh! La troleada que me ha salido, tío. Sin querer. Ha sido... Ha sido brutal, tío. Ha sido brutal, la verdad. He hecho la troleada del día sin darme cuenta, tío. ¡Madre mía, tío! Está torchameándose, tío, de risa. Ha sido muy guato, ¿eh?